¿Ya elegiste tu carrera y querés completar tu solicitud? Como te prometí en el video anterior, te voy a mostrar cómo hacerla. Antes de completarla, te conviene escanear algunos documentos que vas a necesitar al juntar. Te muestro cuáles son. Tu Documento Nacional de Identidad y el Documento Nacional de Identidad de quién será tu responsable financiero. ¿Viste que es fácil? Eso es todo. A menos que quieras hacer una carrera que tenga examen de ingreso. En ese caso, vas a tener que adjuntar el comprobante de pago del examen. Si tenés ganas de estudiar Teología, vamos a necesitar que envíes algunos documentos más. Entra a Futuros Alumnos, Carreras, Teología, Licenciatura en Teología, Ingreso a Teología. Ahí encontrarás un formulario que debes descargar. Este formulario tiene tres páginas. Las dos primeras son informes confidenciales que deben completar el pastor de tu iglesia y el secretario ministerial de tu asociación. La tercera página son constancias de entrevistas que ellos te firmarán y deberás escanear para adjuntarlos a los otros documentos. Finalmente, deberás escribir y enviar una carta donde compartas con nosotros por qué te gustaría estudiar Teología. Ahora sí, con todos los documentos escaneados ya estás listo para completar tu solicitud. Entra en Futuros Alumnos, Solicitud de Ingreso y hace clic en el link a la solicitud. Puedes ingresar con tu usuario de Facebook, Gmail o usando el correo electrónico que usas con más frecuencia. En el paso 1 tendrás que registrar tus datos personales, nacionalidad, estado civil y si tienes algún problema de salud. En el paso 2 deberás registrar tu información académica, también la carrera que desees estudiar aquí. Si tu carrera posee examen de ingreso te aparecerá la opción para registrar la sede donde rendirás ese examen. Por último, si vivirás dentro o fuera de la universidad. En el paso 3 deberás registrar tu información de contacto, la información de contacto de tu responsable financiero y cómo conociste la UAP. En el paso 4 busca primeramente en tu computadora la documentación que te pedimos que escanearas previamente y subí los documentos. Luego, cerrá la sesión. Los documentos que subiste serán validados por el departamento de admisión. ¿Qué significa esto? Que se van a comunicar con vos a través de tu correo electrónico para decirte si los documentos que enviaste son correctos o tenés que modificar alguno. Una vez que estén validados y antes de completar el último paso, te aparecerá una notificación. Leela con atención y tilda Acepto para que puedas completar el último paso. En el paso 5 finalizarás tu solicitud colocando tu nombre y el de responsable financiero y haciendo clic en Enviar solicitud. Ahora solo tenés que esperar la respuesta de la dirección de admisión. En cuanto recibas una respuesta favorable, ya podés prepararte para venir a la UAP. En el próximo video te muestro qué tenés que traer para inscribirte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!